Debido a la realidad de la atención médica en el distrito, el gerente de desarrollo económico y social de la municipalidad, Ronnie Fabián, junto a la jefa de la aposta de salud Santa Rosa, Vanessa Tunante, y diferentes autoridades, se reunieron para organizar un comité de evacuación de emergencias obstétricas. El gerente Fabián habla sobre una próxima reunión. El tema de salud acá en el distrito es preocupante, y sobre todo tenemos que tomar acciones conjuntas con la sociedad civil, y en este caso con representantes de los estados. En este caso, el puesto de salud se coordinó para poder tener una reunión y poder conformar un comité de evacuación de emergencias. Sin embargo, se ha quedado para una próxima reunión, y de acá hago un llamado extensivo a todas las personas que quisieran conformarlo, que quisieran participar de este comité, a las juntas vecinales, a las alcaldes vecinales, a los representantes de los clubes de madres, y de manera general a todas las personas que de buena voluntad quisieran participar. La reunión se ha quedado para el próximo 22 de mayo, acá en la Casa de la Cultura, a las 10 de la mañana, para que se puedan, digamos, acercar y poder conformar este comité. El funcionario indica que se abarcaron distintos puntos durante la conversación, como volver operativa la ambulancia de la posta Santa Rosa, y ver más personal para la atención médica a las 24 horas del día. He tomado algunos puntos, algunos acuerdos, entre uno de ellos es, por parte de yo, como representante del alcalde, y la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, vamos a trabajar de una manera un poquito más incisiva, sobre todo en el tema de salud, con respecto a mejorar, digamos, la ambulancia que cuenta el puesto de Santa Rosa, lo que hemos podido conversar no está operativa en la actualidad, esta ambulancia tiene algunas fallas técnicas que nosotros, por medio de la municipalidad, vamos a tratar de mejorar y apoyar, ¿no? También hay unos acuerdos en donde poder la municipalidad ver la forma de apoyar, digamos, con la contratación de un personal. Nosotros sabemos que la posta de Santa Rosa, hasta las 2 de la tarde, está trabajando el personal de salud. Desde las 2 de la tarde para adelante, es preocupante porque no tenemos quien socorra, ¿no? Y otro de los inconvenientes es que, si bien es cierto, sucede una emergencia y muchas veces nosotros, como parte de la municipalidad, queremos trasladarlo, digamos, de buena voluntad en un transporte, digamos, como de serenazgo, pero en la actualidad ahora ya no es muy permitido eso, ¿no? Es lamentable porque nos mencionan de que dentro de la camioneta, digamos, de traslado, tiene que haber un personal de salud, un profesional, ¿no?, que tiene que ser una doctora. Entonces, esos riesgos, esas cositas, nosotros estamos preocupados y sobre todo ver la forma de cómo poder atender a partir de las 2 de la tarde, ¿no? Fabián invita a los doctores de Cartabio a colaborar en esta causa por el bien de los conciudadanos. Por eso yo hago un llamado a los doctores también de acá del distrito para que puedan colaborar, ¿no?, de repente para estar dispuestos o con la predisposición para que de alguna manera poder ayudarnos en el traslado, ¿no?, porque ya que requerimos de un personal de salud, en este caso un doctor, ¿no? Por último, el gerente manifiesta que es de suma importancia solucionar raudamente las problemáticas relacionadas a la salud. Lo que queremos es que este comité sea un comité articulado, ¿no?, en donde, digamos, todos nos conozcamos, todos tengamos nuestros números telefónicos, nosotros por parte de la municipalidad vamos a ver la medida, cómo se puede apoyar. Sabemos que hay muchas dificultades en la actualidad, sabemos que el tema de salud es importante y hay que hacer las gestiones necesarias para poder solucionar de manera inmediata. Recordar que la próxima reunión se llevará a cabo el 22 de mayo y cualquier persona que quiera formar parte del comité puede asistir a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cabo. Gracias. 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 Gracias.